El Tratado del Paisaje Español, el tomo 3, que trata de los espacios naturales. Estamos en la edición 15, que trata de los espacios naturales de Castilla-La Mancha. Y dentro de Castilla-La Mancha hemos visto primero la provincia de Toledo, con tres charlas, y ahora la de Guadalajara, donde tuvimos una charla para la Sierra Norte y las sierras de Sigüenza, la Serranía, una segunda charla para el señorío de Molina de Aragón y el Alto Tajo, y por último la tercera charla para hablar de la Alcarria. Cuando vimos las protecciones que había en Guadalajara, que eran bastantes, como vimos, no solo parques naturales del Alto Tajo, la Sierra Norte y el Río Dulce, sino los grandes lics, como el de Paramérez de Maranchón, que iban completando en una enorme proporción el parque del Alto Tajo, nos dábamos cuenta también que había un gran vacío en todo lo que era la Alcarria. La Alcarria, como hemos visto, para algunos empezaría en Alcolea y seguiría por toda esta gran meseta, centrada en el Tajuña y en el Tajo, y con límites de lenares donde se iniciaría la campiña. Pero la distribución comarcal actual ha hecho que prácticamente hasta Almadrones, más o menos hasta el Lig de Torrecuadrada, pertenezca a lo que se llama la Serranía. Por eso, en la primera lección, vimos cómo gran parte de lo que puede considerarse Alcarria quedaba incorporado al parque natural de la Serranía. Eso, que quizá históricamente no es muy apropiado, sin embargo, pensamos que para ese primer tramo de la Alcarria era apropiado estar ligado a un gran parque natural ligado a la Divisoria, aunque ya comentamos que perfectamente podemos desligarlo e integrarlo en lo que ahora vamos a hablar, que es la Alcarria. La Alcarria, que es una de las regiones que más personalidad dio a Guadalajara, en cierta manera, gracias a los libros de Cela, y en cierta manera también a su presencia histórica. Sin embargo, como vemos, tiene muy poquitas protecciones. Fijaros, tenemos, ya vimos aquí, el Rebollar de Navalpotro, mil hectáreas, el de Torrecuadrada, dos mil ochocientas, el Lig de Trillo, un poquito ya mayor, y en los quejigares de Brihuega, de cuatro mil trescientas ochenta y dos hectáreas, y luego, sobre todo, el Lig de la Sierra de Altomira, con diecisiete mil quinientas hectáreas. Y después estaba el pequeño Lig de Tendilla, de doscientas hectáreas, y otro Lig de la Serranía de Cuenca, que entraba y quedaba incorporado al Lig del Alto Tajo. Entonces, como vemos, la Alcarria aparece como una zona en blanco, exceptuando esta zona que ha quedado dentro de la comarca de la Serranía. El resto aparece como una comarca muy en blanco, con tan solo estos Lig que acompañan al Tajo, de Trillo a la Sierra de Altomira, y que se ensancha en su final. Entonces, como vemos, es un territorio que aparentemente estaría todo el deforestado, según las protecciones que vemos actuales. Y, sin embargo, ya vimos que no era así. Fijaros, aquí he marcado los actuales Lig. Como veis, tenemos el de Crejigales de Brihuega, de cuatro mil hectáreas, el último de Torre Cuadrada, que vimos en ese límite de comarcas, luego el pequeño Lig de Tendilla, y el Lig de Viana, al sur de Trillo, y ya iniciando el Lig de la Sierra de Altomira. Pero si marcamos con punteado las áreas donde existen aún Encinares y Crejigales de gran interés, nos damos cuenta que ese espacio en blanco que antes veíamos no era tal. Fijaros, por ejemplo, todo este territorio importantísimo, desde el Parque Natural del Alto Tajo, al sur de Trillo, sur y norte de Trillo, siguiendo el Tajo, hasta Budia más o menos. Fijaros la importantísima área de Encinares y de Iquejigales y Robledales que hay en todo este territorio, que han quedado sin proteger. Lo mismo podemos pensar en este territorio, cuando uno cruza la Nacional 2, efectivamente ve muchos vacíos, muchas áreas, pero también encuentra muchos Encinares, por ejemplo, entre Almadrones y Torija, hay una gran área de Encinares que no aparece en ninguna protección. Lo mismo podemos pensar entre Brihuega y todo el sur, hacia Tendilla, no hay ninguna protección y hay muchas manchas de Encinares, de Quejigales. Lo mismo podemos pensar en todo el territorio en torno a Cifuentes, como hemos dicho, acá en Redondo, al sur del Lig de Torre Cuadrada. Los Lig, como veis, protegen muy poco del espacio que realmente tiene vegetación. Con lo cual, si empezamos a analizar los Lig dispersos que teníamos, que ya los hemos visto, nos damos cuenta que hay muchas áreas que tienen muy valiosos Quejigales. Por ejemplo, podríamos decir que las zonas de Encinares podrían ser una mancha continua, pero que están aclarados en zonas de cultivo. Por ejemplo, ¿en qué zona está roto? En la zona de Can Redondo hay un vacío de cultivos, pero se observa perfectamente la continuidad de las manchas de bosque. Lo mismo nos podría pasar en la zona de Cifuentes o en la zona al sur del Lig de Brihuega, que llega hasta Budia y llega hasta Tendilla, pasando por Fuente Lencina, en el centro. Es un territorio, efectivamente, de unas enormes dimensiones, pero que está todo el rato acompañado por la presencia de manchas de Encinares. Lo mismo podríamos pensar en este enorme territorio de torno a Mondejar, que efectivamente está todo cultivado con grandes entrantes, también en la sur de Pastrana, pero donde hay muchas manchas aún de bosque, ya de Encinar, muy aclarado, pero que tiene muchísimo interés. Lo mismo podríamos pensar del espacio entre Almadrones y Torija. Como hemos visto, aparentemente hay grandes espacios vacíos, pero también hay muchos posibles aún corredores naturales, manchas de Encinares, entre Torija y Brihuega, en Brihuega hay Almadrones, aunque efectivamente se detecta aquí un espacio alargado deforestado. Lo mismo podríamos pensar en todos los barrancos que continúan de Torija hacia Guadalajara, al este de Guadalajara, hasta Orche, que efectivamente empiezan ya los Pinares, empiezan los Encinares muy aclarados, pero existen esos corredores y no se deben olvidar, porque al fin se deforestaron las altas mesetas, los páramos, pero quedaron los barrancos. Y al sur de Orche aparece una zona muy amplia hasta la frontera ya con Madrid, donde hay muchos, aún muchos bosques de interés que se unirían con los bosques, como hemos dicho, al norte de Mondejar. Es decir, hay un territorio aquí muy, muy importante. Y lo mismo podríamos decir en todos los barrancos que van hacia el río Badiel, desde Almadrones hacia Torija y, por supuesto, en esas cuestas también que van entre Lenares y el Badiel, al sur de Jadraque, que al final son unas superficies muy importantes que no debemos olvidar, aunque efectivamente son los restos de lo que fue un maravilloso bosque de encinas. Si ahora dibujásemos ese espacio que hemos visto de bosques aún, de manchas de encinas, nos daríamos cuenta que aún tenemos muchas posibilidades de dar cohesión a todos estos encinares. Al final, ¿qué vamos a proponer? Vamos a proponer unir todas esas manchas que han quedado dispersas, separadas por los cultivos, pero que tienen todas la misma consistencia de esta alta meseta del Tajuña y del Tajo, que desciende ya hacia aquí, hacia la alcarria de Chinchón, de Alcalá. Pensamos que todos esos espacios que se suman a los actuales LIC sería una propuesta para plantear el Parque Natural de la Alcarria. Fijaros que hemos visto que tenemos en torno a Trillo amplísimas áreas continuas a norte y sur hacia Cifuentes hasta la frontera con Cuenca. Un espacio tremendo de gran vegetación y que no está apenas aclarado. Fijaros también que desde Trillo hacia Cifuentes y Brihuega también tenemos grandes manchas que permitirían unir los LIC, el LIC de Trillo y el LIC de Brihuega y también con el de Torre Cuadrada. Es decir, aquí hay una área muy importante de bosque que debe ser protegido. Además, fijaros que esto permitiría unir el Parque Natural de Alto Tajo con los LIC, como digo, de Trillo y también podría permitir acercarnos hacia el LIC de Alto Mira. Estos bosques que están aquí permiten unir el Parque Natural de Tajo con el LIC de Alto Mira, en la Sierra de Alto Mira, con lo cual son importantísimos. Y no solo eso, porque esto nos permitiría llegar hasta Zorita, es decir, tener protegido todo el curso del río Tajo en Guadalajara. Además, permitiría unir los encinares que hay en Brihuega por este corredor ampliando Alto Mira hacia Pastrana con los bosques de Pastrana. Fijaros que este corredor de cierta manera se refuerza notablemente. Y también podemos llegar a Pastrana a través de Tendilla. Desde Brihuega hay manchas de bosquete que pueden sortear las zonas de cultivo y llegar hasta Tendilla y de Tendilla pasar a los encinares del norte de Pastrana y llegar hasta Mondejar que es muy importante. Fijaros que aquí también hemos llegado hasta Illana reforzando el actual líquen de Alto Mira. Estamos llegando ya hacia el sur de la provincia. En el norte fijaros que permitiría mantener estos encinares que hay entre Almadrones con todos sus pequeños espacios hacia Brihuega. En Brihuega ya vimos que hay un corredor deforestado cultivado pero que permite enlazar con las cuestas hacia toda la zona está al este de Guadalajara. Y lo mismo nos pasa desde Almadrones en que podemos reforzar a partir de la frontera con el parque natural de las serranías de Sigüenza llegar al sur de Jadraque acompañar las cuestas entre Lenares y el Badiel y los barrancos que van acompañando el Badiel y el Henares en esa frontera entre Alcarria y Campiña hasta llegar a Guadalajara. Como veis existen muchas posibilidades lo mismo pasa en este sur de Guadalajara muy poco valorado muy afectado también en parte por las urbanizaciones por la presión urbana que también es muy importante porque conserva muchas áreas vírgenes áreas de manchas aclaradas pero que en cierta manera permiten crear una densa masa que se uniría a los bosques entre Pastrana y Mondejar y como veis hay muchas posibilidades de unir esas manchas que aparentemente están demasiado rotas por los cultivos por enormes superficies de cultivos pero que a la verdad perfectamente pueden llegar a ligarse y esta es la propuesta que planteábamos que sería el parque natural de la Alcarria para algunos autores la Alcarria empezaría en Alcolea ya lo hemos visto en la frontera con Soria nos hemos ceñido de momento al límite comarcal no habría ningún problema en ampliar este espacio en esa Alcarria que llegaría hasta Alcolea fijaros que desde Jadraque Almadrones y el embalse de la Tajera han sido el límite que hemos marcado que es el límite comarcal proponemos por tanto proteger los encinares quejigales y robledales de la Alcarria incorporando algunas áreas agrícolas manteniéndolas como tal pero para dar continuidad al parque en algún caso podrían realmente adquirirse y repoblarse en los puntos más críticos de ruptura de las manchas de bosque el parque al final que logra hacer logra unir los lics del Tajuña hemos visto los lics de Torrecu cuadrada de Brihuega y de Tendilla esos tres pequeños lics logra unir los lics del Tajuña y en cierta manera proteger este valle en su totalidad hasta la frontera con Madrid hasta llegar a Loranca y Mondejar entre Pioz y Mondejar es decir protege todo el valle del Tajuña también permite unir los lics del Tajo de Trillo con el del parque natural y con el de Altomira y llegar así con todo el valle protegido hasta llegar hasta la Alcarria de Cuenca igualmente protege la vegetación de las cuestas que caen hacia Jadraque siguiendo el río Henares y el Badier y las cuestas que alcanzan Torija y que bordean Guadalajara aquí lo veis ahí está Torija estos cerros que van flanqueando el Henares hasta Guadalajara entonces estamos rodeando Guadalajara por el este igualmente protegemos los bosques al este de Pioz y por Loranca como hemos visto hasta Mondejar que están muy aclarados y muy amenazados y así alcanzar Mondejar es una especie de clave que tenemos para estos corredores al este de Guadalajara así como es muy importante también proteger definir la frontera con la Alcarria de Chinchón y reforzar también en Illana es decir este sur provincial donde hay ya mucha presión urbanizadora desde Madrid el parque natural que aquí proponemos de la Alcarria alcanzaría las 200.000 hectáreas alguien puede decir esto es una exageración es un parque natural demasiado grande en áreas donde pasan infraestructuras precisamente por eso cuando uno se da cuenta de la deforestada Valle del Ebro del deforestado Valle del Jalón y cuando llega a Alcolea y atraviesa toda esta Alcarria donde aún se han conservado encinares de esas quejigales uno se queda realmente asombrado las que de esas son bosques de encinares se queda asombrado de que se haya mantenido también se queda asombrado de que esté sin realmente todo el sin ningún tipo de protección cuando uno ve también la deforestación del Henares la deforestación de la Mancha tan cercana incluso de la Alcarria de Cuenca no se da cuenta lo arriesgados que somos al no estar protegiendo estos bosques que son una clave para reforzar todos los sistemas naturales de la divisoria para compensar esas enormes tierras deforestadas para evitar la desertización de las mesetas de la Alcarria por eso no nos parece una exageración en absoluto creemos que es lo lógico hubiera sido que todos estos encinares fuesen ya un gran leak una gran ZEC que formaran parte de algún parque natural que realmente diera personalidad a este territorio porque esos encinares están ahí llevan siglos ahí y si no hacemos nada poco a poco se irán las zonas de cultivo van reduciéndolos se van aclarando las infraestructuras van mermándolos y sin ninguna duda irán poquito a poco desapareciendo la Alcarria he hecho unos pequeños dibujos de lo que para mí es la Alcarria la Alcarria no sólo es la meseta que vemos desde la Nacional 2 la cruza una línea recta o desde el AVE meseta que se adivina como un continuo maravilloso de encinares y de robledales en su origen y que están hoy fragmentados están divididos en parte por las infraestructuras por los cultivos pero la Alcarria son también los valles del Tajoña los valles del Tajo que aparecen repentinamente como una incisión seccionando la gran meseta la Alcarria tiene mucha variedad en sus paisajes el futuro parque de la Alcarria es compatible perfectamente con mantener áreas agrícolas entre los encinares pero su objetivo sin ninguna duda es lograr que estos encinares dejen de ser manchas aisladas para poder unirse adquiriendo y repoblando algunas áreas agrícolas eso es clave es clave que se adquieran algunos campos que han seccionado los encinares que vuelvan a repoblarse para en vez de en cierta manera decir ahora mismo son manchas aisladas entre los cultivos para que pase a ser al contrario o sea que el dibujo sea al revés que los cultivos sean todas las grandes manchas que queramos pero en una trama de encinares así la alcarría podrá volver a ser esa gran meseta alta de encinares quejigales y robledales es clave en los sistemas naturales de España que la alcarría no sólo como hemos dicho es esa meseta es esencialmente también los valles del Tajuña y los valles del Tajo posee entonces en sus límites el parque natural del Alto Tajo tiene el Lick de Trillo y es muy próximo también el Lick de Alto Mira flanqueando entre peñas pero también está el Tajuña está tras el Lick de Briuega y realmente tiene un territorio carente absolutamente de protección si exceptuamos el pequeño Lick de Tendilla todos estos encinares y robledales que vemos en este dibujo carecen de protección hasta alcanzar la Alcarria de Cuenca es un territorio en un riesgo tremendo ahí veis Alcolea Tajuña y el Parque Natural del Alto Tajo y la Nacional 2 atraviesa la Alcarria es preciso sin ninguna duda proteger este paisaje tan valioso que discurre en una alta meseta seccionados por el Tajuña por el Tajo y que va realmente desde Lenares hasta la Alcarria Conquense este espacio protegido permitiría cerrar este gran vacío de protección que hay entre la Sierra Norte y el Alto Tajo permite aislar en cierta manera rodear la deforestada Campiña de la también deforestada Alcarria Conquense que borrará el peligro de unirse de cierta manera aislamos y rodeamos los espacios deforestados permite por tanto introducir una gran cuña verde entre Lenares y Altomira y la Sierra de Altomira que podrá ayudar en un futuro lo entendemos así como una especie de reserva para poder repoblar las Alcarrias de Alcalá y de Chinchón en Madrid es urgente por tanto crear este parque natural evitando tantas agresiones de infraestructuras de urbanizaciones que ha sufrido la Alcarria sobre todo en su franja en contacto con la provincia de Madrid aquí veis los LIC que ahora tenemos Parque Natural de Alto Tajo LIC de Trillo pequeño LIC de Tendilla y lo que podría ser los límites de ese gran espacio natural perfectamente claro visto desde el aire aquí dibujo el sur de la Alcarria de Lupiana Orche Pioz Loranca y Mondejar que es una de las claves de esta propuesta esta illana precisamente todo este territorio por estar más deforestado es porque lo que debe prestarle especial atención el parque natural es el sur de la Alcarria que es de va de Guadalajara a Lupiana a Orche a Pioz y a Mondejar es preciso proteger estos cerros esas cumbres sus cultivos intercalados de encinares a veces de encinas solitarias es el área realmente más avanzada de más peligro y por ello es la más necesitada de atención hay muchos que dirán este territorio no tiene la suficiente entidad paisajística o botánica para formar parte de un parque natural precisamente por eso es por lo que debe formar parte porque ha sido el más castigado porque es la punta de lanza de los sistemas naturales porque es el que está en contacto con los cultivos y las urbanizaciones precisamente por eso debe ser el más protegido el más cuidado por eso pensamos que el parque natural debe prestar una especial atención a esta área mucho más que a los encinares que veíamos al este ya de Cifuentes al lado del parque natural del Alto Tajo al lado de los LIC que ya los habían protegido esta es la zona en que el parque natural debe centrar sobre todo sus esfuerzos lo que yo llamo la última la última alcarria este dibujo en cierta manera trata de representar esos cerros muy deforestados que aparecen en ese paisaje si protegemos los cerros los barrancos de Pioz de Orche de Loranca de Montendejar estamos realmente defendiendo los encinares y los roberales de más al norte además esta protección del sur permitirá luego proteger las alcarrias de Alcalá alcarrias de Chinchón hasta alcanzar los límites del Jarama y del Tajo como límites de todas las alcarrias hacia el oeste y el sur este paisaje bellísimo es la avanzadilla de la alcarria por eso está más deforestado está en el límite de la frontera donde acaban todas las alcarrias es el límite de nuestro parque natural cuando veamos Madrid y cuando veamos Toledo también descubriremos las posibilidades y veamos Cuenca las nuevas alcarrias que aparecen pero en esta de Guadalajara este es nuestro límite importante nuestro límite que debemos cuidar y proteger fijaros como os vuelvo poner el dibujo en que veíamos que aquí había grandes masas que eran merecen las de protección en esta frontera de Orche a Pioz hacia Mondejar Pastrana y luego veíamos también todo este final de la alcarria en Illana veíamos que a partir de aquí iniciábamos una primera síntesis de espacios a proteger y de aquí pasábamos a esta nueva síntesis como veis en esta nueva síntesis de este parque natural que hemos hecho pues os lo mostramos la otra vez precisamente entre Almadrones y Torija lo que hacíamos era había un punto una serie de encinales que flanquean la A2 que era el que nos permitía realmente pasar entre las zonas de cultivo lo mismo nos pasaba si os fijáis lo que este parque ha hecho ha sido también ocupar el valle de Brihuega que era un gran claro de cultivos lo hemos ocupado así como hemos dicho como este este espacio de aquí entre entre Almadrones y que es el espacio de más o menos de Bajanejos lo mismo hemos hecho aquí si os fijáis hemos fundido muchas sierras muy débiles barrancos y cuestas que estaban al este de Orche que las hemos unido con ese vacío que tenía Brihuega que ha quedado fundido lo mismo si os fijáis hemos hecho aquí al sur de Budia hemos pasado por unas manchas de encinales que permitían crear un corredor separándonos de la zona deforestadas del sur de Brihuega de las zonas de la zona de Tendilla con lo cual hemos fundido todos estos corredores así que ya no parece que es una mancha de encinales sueltos sino que empieza a tener cohesión y lo mismo hemos hecho aquí al norte de Pastrana hemos fundido muchas manchas lo mismo que en el entorno de Loranca hemos fundido manchas que alguien podía considerar que estaban realmente muy separadas y este es el parque natural que os hemos dicho de 200.000 hectáreas y si nos fijamos ya en el final que era lo que habíamos recibido de Guadalajara hoy es una región donde ya había grandes protecciones en la zona norte y esta es la propuesta donde como veis se creó el parque natural de Sierra Norte que era muy sencillo porque era realmente ampliar algo que ya respecto a los LIC el parque natural había hecho lo hemos ampliado sí que aquí en el parque de Serranías de Sigüenza sí que se ha creado realmente un espacio nuevo pero que en el fondo también lo que ha hecho ha sido unir los LIC del Salado con el parque natural del río Dulce fijaros que también fue muy sencillo en la zona de Molina porque teníamos el enorme LIC de Maranchón y los LIC de estas zonas del norte del parque natural del Alto Tajo es decir que realmente fue una labor muy sencilla quizá la más complicada de todas ha sido tanto la Alcarria en la zona de Alcolea hasta la zona de Almadrones que era todo este territorio dentro de la comarca de la Serranía que no tenía apenas protección y efectivamente lo que es también muy complicado es lograr la cohesión a todo este gran espacio quizá mucho más fácil aquí siguiendo el Tajo al sur de Cifuentes porque tenemos el gran LIC de Trillo tenemos espacios muy arbolados muy densos y más difícil por supuesto es aquí en todo el este de Guadalajara desde Torija hasta Almadrones y lo mismo en las Barrancos hacia Lenares pero precisamente por eso hacia Mondejar esta es la zona que tenemos que atender especialmente entonces como veis dentro de estas propuestas al final la propuesta final ya visteis era la Sierra Norte creamos una ampliación de 220.000 hectáreas en la Sierra Níaz de Sigüenza era de 110.000 en el Serrañorío de Molina era de 90.000 y el Alto Tajo ampliado estaba en 220.000 y la que hemos creado de Alcarria de Guadalajara estaba en 200.000 con lo cual la suma de estos parques naturales propuestos da un total de 840.000 hectáreas protegidas que supone el 69% de la superficie provincial es muy cercana la cifra que estamos consiguiendo en otras regiones de España del 70% que es realmente creemos lo que refleja la belleza y el valor de los espacios aún valiosos de nuestro país indica el enorme valor natural de la provincia de Guadalajara sin ninguna duda Guadalajara ha conservado un patrimonio natural realmente maravilloso excepcional que tiene enormes vacíos aún sin proteger y que es nuestra misión de protegerlos y muchas gracias gracias